Hola a todos, soy Leonardo y hoy vamos a tratar de solucionar los problemas del táctil del dispositivo iPhone XS. Primero vamos a comprobar si el conector de la pantalla táctil está bien conectado a la placa base. Podemos ver que la pantalla táctil no responde, así que empezamos con el diagnóstico. Utilizamos un tester, medimos la impedancia de los conectores conectando la punta roja a tierra y con la punta negra medimos los pads. Luego leemos los valores obtenidos en una herramienta de tipo ZXW para verificar que estén dentro de los parámetros esperados. Así aseguramos que el conector esté libre de defectos y cumpla con los estándares de calidad. ¡Gracias! 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 Parece que uno de los pines está fallando y ha perdido la comunicación, así que vamos a separar las placas del iPhone XS. Para separar la placa base, me gusta utilizar la herramienta KAISY K303 Pro. Esta herramienta calienta la placa base hasta alcanzar los 180 grados Celsius. Una vez alcanzada esta temperatura, es necesario proceder con cuidado para realizar la separación. Es recomendable realizar una inspección visual antes y después de la separación, para comprobar que no se hayan dañado los componentes de la placa base durante el proceso. Para facilitar el trabajo, es importante utilizar flux. Esto ayudará a mejorar la calidad, no arrancar los pads y reducir la oxidación. Al levantar la capa superior, es importante tener la mano delicada y suave para evitar dañar los pads y levantarla con cuidado. Esto ayudará a garantizar la durabilidad de los pads y asegurar que el trabajo se realice correctamente. Pasamos al microscopio para observar el resultado de la separación. Como podemos ver, no se ha perdido ningún pad durante el proceso. Esto nos asegura que la reparación se realizará de forma óptima. En España, el coste de una reparación de este tipo puede variar entre los 100 y los 120 euros, dependiendo de la complejidad de la misma. Por este motivo, se recomienda recurrir a un profesional cualificado para obtener los resultados deseados. A continuación, seguiremos los pasos necesarios para estañear los pads con herramientas específicas. Primero, asegúrese que los pads estén limpios y libres de suciedad y polvo. Luego, coloque una pequeña cantidad de estaño con plomo de 183 grados Celsius. Para garantizar una soldadura de calidad, es importante limpiar cuidadosamente la superficie de trabajo antes de comenzar. Utilizamos una toallita de algodón para retirar los restos de estaño. Este proceso nos asegura que la soldadura se realice sobre una superficie lisa y uniforme, sin partículas extrañas que pueden afectar la calidad de trabajo. Usando el microscopio, hemos examinado el trabajo realizado y hemos concluido que se ha hecho un buen trabajo. Todos los detalles se han considerado con gran precisión y se ha realizado el trabajo con eficacia. Estamos satisfechos con el resultado y estamos seguros de que así se obtendrá el mejor resultado. Caliente los pads con la herramienta a una temperatura de 180-190 grados Celsius de manera uniforme. Esto garantizará una conexión fiable entre los pads. Ahora vamos a calentar la placa base a 180 grados Celsius para fundir el estaño. Esto se logra ajustando la temperatura de la herramienta para que alcance la temperatura requerida. El estaño se derritará cuando alcance la temperatura de fundición y va a provocar una unión perfecta. Esto se conoce como soldadura por estaño. Para unir las placas del iPhone XS me gusta utilizar una herramienta especialmente diseñada para este fin. Esta herramienta proporciona una conexión perfecta. Esto se debe a que se puede aplicar una presión adecuada para unir ambas partes en una conexión firme y segura. Esto garantiza una conexión duradera que se mantendrá a lo largo del tiempo sin comprometer la integridad de la placa. Además, esta herramienta ofrece una mayor seguridad para los usuarios, ya que es menos probable que se produzcan cortocircuitos o fallas entre las dos capas. ¡Suscríbete al canal! Después de rebolear y unir las placas, vamos a proceder a montar el dispositivo. Voy a poner el vídeo en cámara rápida para no perder tiempo. Como os decía en otros vídeos, el tiempo vale oro y no hay que perderlo. ¡Suscríbete al canal! Estamos encantados de anunciar que hemos logrado solucionar con éxito este dispositivo. La pantalla táctil ahora funciona correctamente. Yo, Leonardo, me gustaría agradecer a todos por su apoyo. Esperamos verlos en el próximo vídeo. Nos vemos entonces. ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!